Sería regalo de ganas, que ellos siempre tengan las ganas de sobresalir, que no nomás tomen, pero que también regresen cosas a la comunidad. Es darles una comunidad donde se sientan seguras, se sientan respetadas y se sientan empoderadas de decirnos qué es lo que necesitan y empoderadas sobre su aprendizaje. Quiero que mis estudiantes reflejen en su propio ser, tener ese orgullo de ser parte de la comunidad.